Voy a dejar el café Voy a dejar de fumar Pero el ron y las mujeres Yo no los puedo dejar Quiero gozar Quiero gozar Ahora que yo estoy vivo Yo me voy a aprovechar El licor y las mujeres Yo no los voy a dejar Porque eso es lo único Que yo me voy a llevar Ellas son la medicina Con la que me curo yo Si no me sano con una Entonces me busco dos Quiero gozar Quiero gozar Ahora que yo estoy vivo Yo me voy a aprovechar Voy a dejar los caballos El dado y el vino hay Pero el ron y las mujeres Yo no los voy a dejar Voy a dejar el café Voy a dejar de fumar Pero el ron y las mujeres Yo no los puedo dejar Quiero gozar Quiero gozar Ahora que yo estoy vivo Yo me voy a aprovechar El licor y las mujeres El licor y las mujeres Yo no los voy a dejar Porque eso es lo único Que yo me voy a llevar Ellas son la medicina Con la que me curo yo Si no me sano con una Entonces me busco dos Quiero gozar Voy a gozar Ahora que yo estoy vivo Yo me voy a aprovechar Voy a gozar Quiero gozar Ahora que yo estoy vivo Yo me voy a aprovechar Voy a gozar Quiero gozar Ahora que yo estoy vivo Yo me voy a aprovechar Voy a gozar Quiero gozar